Hola mi gente linda, bienvenida a mi canal, Sania Contigo, un video más. Una de las canciones que a mí me encanta durante las fiestas navideñas en mi país es La Bomba. Hay una canción que dice, La bomba, ay que rica, eh, 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 le sube el ritmo por los pies, por los pies, mulato, saca tu trigueña, pa' que baile bomba, bomba, puertorriqueña, bomba. Y se supone que ahora digas algo que tenga un ritmo. Vamos a ver cómo me sale esta. Hoy es un día de plan más y nos toca el día 13. Espero que con este sticker tengas diversión a creces. Bomba. Si sabes algo que rime, déjame un comentario, me encantaría leerlo. Ahora que ya identificamos el día 13 para plan más. Y para no dejarlos con este impacto de mi voz tan hermosa, vamos a comenzar con el video. Y como esto es una decoración en mi agenda diaria, digo gracias, gracias, gracias por hoy y todas las cosas que me trae este día. Para el video de hoy voy a estar decorando mi agenda Passion Planner. Este es el formato diario. Y entonces voy a estar utilizando estos stickers. Todos son de la colección de Disney. Tengo este grande y este de tamaño regular de la Happy Planner. Ambos son de la colección Mickey and Minnie Seasonal. Había mostrado un haul sobre estos dos libros. Se los voy a estar colocando aquí por si acaso deseas ver. Y entonces este libro es de The Nightmare Before Christmas. Lo estaban vendiendo en Walmart y yo lo adquirí hace más o menos un mes. Pero contiene stickers que puedes utilizar durante Halloween y también durante Navidad. Les voy a buscar más o menos también. Estos pueden ser en cualquier momento del año porque es de parejas. También en San Valentín. Están bien bonitos. Yo creo que yo voy a estar utilizando estos que contienen ese foil rosado. Y también estos que son de el tema de Navidad. Es cuando Jack se quiere disfrazar de Santa. O sea, tomarle el papel a Santa. Nunca había visto esta película. Recientemente la tuve que ver porque mi amiga Juana del canal Juanis Life. Su hijo ve mucho esta película y ella lo comparte con nosotras. Y al no verlo y tener el libro era como que necesito instruirme. Y la vi los otros días con mi hija. Me gustó mucho. Vamos entonces a tomar la agenda y a decidir con cuál vamos a comenzar. Yo creo que voy a comenzar con este. Hazel tiene en su boca la máscara de dormir de mi hija. Se la voy a estar tomando. Mi hija duerme con esta máscara de unicornio y parece que estaba fuera de lugar. Porque de momento viene Hazel muy contenta con ella en la boca. Bien, después de esta pausa vamos entonces a decidir. Voy a tomar el papel encerado para verificar cuántos tengo de una temática. Porque veo que no contiene tantos libros, tantos stickers de Navidad en esta colección. Me encanta esta que dice Dare to Begin. Está hermosa. Y va más o menos con los colores. Y tiene también la bufanda como si fuera invierno. Mi agenda diaria yo la utilizo para cuando yo me sienta que necesito vaciar bastante cosas de mi cabeza. No va por días todo el tiempo. Eso es lo bueno de adquirir una agenda que es no fechada. Entonces no pierdes días. Es lo que puedo decir. Estuve pensando de qué forma decir esas palabras. Me encanta esta de Mickey llegando con su carrito. Ay, ya vieron mi gente linda cómo es roto este sticker. Ay, ay, ay. Vamos a ver cuántos días puedo lograr con este. Definitivamente el primero que quiero colocar es este monísimo que me encanta. Creo que voy a tapar entonces el horario de 5 a 5 y media para hacer la lista aquí de que voy a estar tomando clases de caligrafía y arte digital. Vamos a ver. Me gusta esta que dice Love and Love, Peace and Joy. Lo voy a colocar aquí. Entiendo que esta de aquí y esta de aquí va perfecto para esta decoración porque el árbol y estas hollies tienen verde. Vamos a hacer esto. Las orejitas de Mickey en esta área porque la casualidad es que de 6 a 7 están disponibles para yo escribir esa clase de estas cabecitas doradas de Mickey. Se me cortó el video. No sé en qué se quedaron, pero aquí está entonces toda la decoración de este día. Entonces esta la quiero colocar acá en donde es la clase. Qué linda. No sé. Tratar de pegarlo lo más posible a las horas. A ver cómo me siento. Sí, creo que puedo colocar cosas pequeñas. Es otro reto que he tenido con esta agenda y es que yo no tiendo a escribir pequeño. Y estoy tratando de escribir lo más pequeño posible con un bolígrafo. Se los muestro por si acaso les interesa. Este de Muji que es 0.38. Ese escribe bastante fino. Me gusta. Voy entonces a colocarle este to do rojo con este listado en azul. Y entonces este que dice Life is an Adventure para que no vayan dos repetidos en la próxima página. Lo voy a colocar de esta manera. Lo voy a colocar aquí y tendría bastante espacio para escribir acá. Y entonces este lo voy a dejar como listado en esta área. Es bastante fácil detectar qué horas son más o menos. Pero yo no todo el tiempo me dejo llevar por las horas. Mayormente cuando pongo algo en hora es ya las clases o alguna cita. Me da la sensación que es mucho de San Valentín pero sin embargo cuando le coloco esta pues le da un balance. Vamos entonces a colocarla acá. Este tampoco me convence que esté acá. Gracias por ver el video. Vamos a usar el video. Vamos a buscar tonalidades rosa ya que Minnie tiene rosa aquí y rosa acá. Tengo este corazón. Se parece bastante. Y entonces la voy a decorar con estos copos de nieve. Podemos colocar un sticker aquí para listado y como aquí tiene dorado y aquí tiene dorado yo voy a estar tomando este marcador de O'HooHoo Dual Tip Dock Pen. Si lo encuentro lo voy a estar poniendo en la descripción del video. Y voy a hacer pequeños círculos aquí como listados. Y ya está poniendo en la descripción del video. Creo que me voy a tomar un día y voy a empezar a ver todas las cosas que he escrito en ciertos días porque me encantaría hacer un video después del bolígrafo. Y también quería mencionarles, mi gente linda, tengo un cupón de 5 dólares de descuento en la tienda de Passion Planner. Ese enlace está en la descripción de mis videos. También ahí yo tengo enlaces para Watch It The Simply Gilded. Les recomiendo que verifiquen las descripciones cuando ustedes deseen ver si hay algún tipo de información necesaria para ustedes. Y si ustedes necesitan alguna información, déjenmelo saber también para yo incluirlo. Pero si te interesa tener 5 dólares de descuento e intentar la Passion Planner, puedes utilizar ese código. Y entonces aquí quizás este medio para un poco de journaling o algo que tenga que escribir en la parte de abajo. Y vamos a colocar entonces aquí encimita este Mickey y esta Minnie y así le damos balance de estos colores en esta área de acá. Me encanta. Aquí hay unas cabezas de Mickey pequeñas que pudiera colocarla en esta también. Voy a quitar esta. Voy a quitar esta y voy a dejar estas dos. Es suficiente. Y ahora vamos a ver qué logramos con el libro de Nightmare Before Christmas. El primero que quiero utilizar es este. Esta sección de Sally con este foil en rosa. Y este para decorar esta esquina. Si lo tengo arriba, lo voy a colocar aquí abajo. Y entonces vamos a colocarle un self-care aquí. Este dice self-maintenance. Vamos a taparlo por el que diga self-care. Happy Holidays. Me encantaría colocarlo así porque se ve como si ella estuviese mirando a Jack. ¿Verdad? Vamos a colocarlo así. Porque ella está bien enamorada de Jack. Entonces aquí voy a colocar un today. Y voy a hacer la división que hice en este último de Mickey y Minnie. Para poder hacer un poco de journaling aquí. Lo voy a hacer con esta serpiente. Y a colocarle uno de los regalos que si no han visto la película. Los regalos son un espanto. Y voy a tomar lo mismo. Este que es como un gris. No recuerdo si ahora este es el plateado. Yo creo que sí, que este es el plateado. Me gusta la idea de colocarle este. Que es la mascota de Jack aquí. Como si estuviese mirando el listado. Es como la representación de Hazel. Good things are going to happen. Si. ¡Ay! 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 Tengo también este rosa Creo que va a ir bastante bien Vamos a ver Sí, yo creo que sí, mi gente linda, ¿verdad? Dependiendo de la presión que le coloques, puedes hacer puntos más grandes y más pequeños Yo ahora voy a hacerle como que un borde de puntos pequeñitos Espero me queden todos del mismo tamaño Y entonces así es que han quedado los 7 días para esta decoración Una vez más Cada vez aprendo que esta agenda no necesita muchos stickers Y mi tendencia es el querer llenarlo de stickers Vamos a ver cómo me va entonces esta semana Tengo la primera parte, el primer día con las tonalidades así verdosas, azules y rojas Bien bonito Esta entiendo que es una de mis favoritas Me encantó esta caja aquí Esta decoración Por esa misma razón que les menciono Soy bastante decorativa Y creo que esta es de mis favoritas Sin embargo, ya veremos si necesité todo este espacio cuando llegue a ella Aquí me gustó incorporar los marcadores Y definitivamente estos colores me encantan Rosa y azul Si no conocen, estos fueron los colores de mi boda Y esto me gusta muchísimo también verlo así Por esa misma razón Aquí lo encontré bastante sencillo Pero igual se escribe bastante en esta agenda Y más cuando tienes tantas metas Esta es mi parte favorita Estos dos Aquí juntitos Se los voy a acercar para que lo puedan ver Qué monos están Me encanta Y entonces me fascinó Esta idea del marco así Con los puntos grandes y más pequeños Se ve bien bonito Rosa, todo Me encanta Veré si me acuerdo de llenar esta Con algo bien superficial O menos privado Para podérselas mostrar Cómo es que queda después del bolígrafo Cruzando dedos de que recuerde esto Y entonces esta Me gustó mucho Me gustó esta idea El marco No sé si se nota No quedó completamente perfecto Pero ese detalle de imperfección Que es más como un bullet journal Me encanta Me gustó mucho Esta está bastante sencilla No encontré nada que poner aquí abajo Pero entiendo que se va a llenar Esta parte me gustó también Con lo más importante Y la idea de la parejita Me gustó mucho Pero la encuentro sencilla No se los puedo negar Sin embargo Así es que la voy a dejar Y así entonces sería todo Para esta semana Mi gente linda ¿Qué opinas? ¿Cuál te ha gustado más? Déjame un comentario Me encantaría conectar contigo Muchísimas gracias Mi gente linda Por haber estado aquí conmigo Por compartir En todos estos días De plan más Espero que lo sigas disfrutando Y que te guste Todo el contenido Te envío un abrazo Muchísima buena vibra Y te dejo aquí El plan más de ayer Por si acaso no lo pudiste ver Puedas ir ahora Y ponerte el día En ellos Yo aquí me despido Como siempre Diciéndote Nos vemos A la próxima Adiós Adiós